Los perros son juguetones, aman la diversión y sobre todo son leales. Hace miles de años los humanos y los perros establecieron un pacto emocional que permanece intacto hasta el día de hoy. El perro es el mejor amigo del hombre, una afirmación que escuchamos desde hace décadas y que cada vez queda más claro. Son tantas las cualidades de este tipo de animales que el ser humano siempre lo ha necesitado muy cerca. Más allá de su maravillosa compañía, los perros logran establecer un vínculo único con sus dueños donde la lealtad, la nobleza, el amor incondicional y la excepcional capacidad que tienen para captar las emociones de los demás, hacen que el perro se convierta en el mejor amigo del hombre. El ser humano y el perro forman un excelente equipo. Dos criaturas extremadamente diferentes hicieron hace miles de años un pacto emocional que ha permanecido intacto hasta el día de hoy. Actualmente, hay más de 500 millones de perros domésticos en el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente de nuestros amigos de cuatro patas? Este conmovedor reportaje presenta historias reales sobre la lealtad incondicional entre el perro y los humanos y explora la extraordinaria inteligencia del mejor amigo del hombre, sus increíbles capacidades sensoriales y su vínculo emocional con los humanos. Inteligentes Empáticos, leales, comunicativos, todas estas cualidades convierten a los perros en perfectas mascotas. Ya sea para cazar, montar en trineo o pastorear, los perros han seguido al ser humano a todos los rincones de la tierra. Ahora, los científicos han comenzado a rastrear la verdadera inteligencia de la mascota favorita del hombre. ¿Cómo se comunican los humanos y los perros entre sí? ¿Por qué estos animales son tan leales como para seguir al hombre hasta el fin del mundo? ¿Y cuál es exactamente el secreto de esta maravillosa amistad? Puede expresar sus estados de ánimo y comunicarse a través de gestos, ladridos, gruñidos, de su postura corporal y de los movimientos de la cola. Suele tener una mirada expresiva y es capaz de establecer vínculos muy afectuosos y fieles con los humanos. Ya desde la prehistoria se han documentado casos de asociación entre estos mamíferos descendientes del lobo y el ser humano. Cuando el hombre se dio cuenta de que podía ser un compañero de caza muy eficaz se creó una relación que ha evolucionado hasta la actualidad. Se cree que esta domesticación se produjo en Europa hace entre 20.000 y 40.000 años, a finales del Neolítico. Dando lugar a la especie que hoy conocemos como Canis lupus familiaris. Pese a que todos los perros actuales tienen un antepasado común. Hoy en día se conocen alrededor de 800 razas distintas con tamaños y fisonomías muy diferentes y originadas a partir de la selección artificial por parte de los seres humanos. A pesar de que no cuentan con un gran sentido de la vista, tienen muy buen oído y el sentido del olfato muy desarrollado, siendo esta la herramienta que define sus mejores cualidades como cazador o rastreador, pero también su capacidad de socialización reconociendo olores familiares. Las hembras pasan el celo dos veces al año. Su periodo de gestación dura un poco más de dos meses y suelen tener camadas de entre 8 y 12 crías. A pesar de que su esperanza de vida está entre los 12 y los 15 años, hay algunos que pueden alcanzar los 20 años. Cuéntanos cuál es tu mascota favorita. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones.